Hola, hola, ¿cómo están? Espero súper bien, bienvenidos. Vale, pues en el video del día de hoy les voy a compartir 5 cremas para peinar que en mi opinión deben de ser más valoradas porque funcionan increíble y porque yo las amo. Como siempre, pues espero que este video les guste mucho. Si es así, ya lo saben, regalenme un fuerte dedito arriba, no olviden comentar, suscribirse y pues sin más, a comenzar. Voy a dar inicio con una crema para peinar que en mi opinión ha perdido muchísimo su valor por todo este revuelo que el método para rizos ha creado en el tema cabello rizado. Y les estoy hablando de la crema para peinar Cedal Rizos Definidos. Y es que, ok, esta crema en el súper es ya todo un clásico. Para el cabello rizado esta crema es tan intuitiva y tan genial que deberíamos regresarle ese valor porque en serio que es una cosa increíble. Y más ahora con esta nueva fórmula, ya que ahora contiene aceite de coco, pantenol y elastina. Esta crema para peinar el cabello rizado sin duda lo tiene todo. Recordemos que también cuenta con unas perlas activas. ¿Qué significa eso? Que cada que utilizas esta crema y tu cabello seca puedes percibir una fragancia deliciosa. Y también esta crema para peinar es increíble porque como les digo, o sea, es un todo en uno. Es una crema hidratante, definidora, que te aporta un excelente nivel de fijación, control de frizz. Y ahora, gracias a que está enriquecida con proteína, también es un excelente protector. Pero en definitiva siento que no tiene por qué haber esta batalla con productos limpios y productos más accesibles como este. Ya que es totalmente respetable si tú no utilizas las siliconas o estás en busca de productos más naturales. Pero no por eso una crema para peinar como la de Sedal es mala ni nada. Al contrario, de verdad que una crema accesible de súper, que haga su trabajo y que funcione súper bien en el cabello rizado, tiene que ser más valorado. Ahora, les voy a hablar de una crema para peinar que no es tan popular en el mercado y totalmente debería de serlo. A mí esta crema para peinarte el VIV en específico, la Dream Long List, me parece espectacular. Y es que aunque esta crema no está tan específicamente dirigida para el cabello rizado, o más bien en la etiqueta no nos dice para cabello rizado, es un producto increíble. Ya que esta crema está principalmente enriquecida con manteca de cacao y queratina vegetal. Así que nuevamente, un producto extra hidratante, protector, nutritivo. Pero por ejemplo, con esta crema por la textura, ya que vean, aunque es una crema con manteca de cacao... Ay, necesito que me enfoques. Chequen la textura. Dentro de lo que cabe es una crema cremosa, pero a la vez ligera. No es como tal una crema con manteca de cacao súper pesada. De la misma forma, esta crema tiene una fragancia deliciosa, frutal, dulce. La amo. Y también algo por lo que me encanta y sí cumple su promesa, esta crema es que es ultra desenredante. Hagan de cuenta que es como un súper acondicionador, pero a la vez una crema para peinar que no se enjoda. Este producto es increíble. La cosa es que tengo miedo que muy pronto me quiten esto del súper. Porque últimamente he seguido viendo la colección como tal Dream Long Lease, pero pocas veces he visto la crema. Entonces también por eso ni siquiera me la he querido terminar. Yo la verdad espero que esta colección se mantenga en el súper porque a mí me parece que es una colección muy muy linda. Tanto el shampoo, el acondicionador y la crema para peinar. Así que crucemos los dedos porque el Bif nos siga dejando este producto. Porque de verdad, en mi opinión, es de las mejores cremas para peinar que nos ofrece el Bif. Bien, y ahora les voy a hablar de una marca que también me gusta mucho. Y en específico soy súper fan de sus nuevas cremas para peinar 10 en oro. Y obviamente estamos hablando de Garnier Fructis. Bueno, estas cremas para peinar las 10 en 1 no tienen mucho que salieron al mercado. Y son una completa locura. Porque yo sí creo que desvangaron por completo a las cremas para peinar normales de Garnier. Porque pues ahora este producto es una total locura. Y es que veamos. Y estas cremas al ser 10 en 1 nos aportan 10 beneficios. Entre ellos obviamente lo que todas las cremas para peinar nos aportan. Que por ejemplo sería un control de frizz, antiesponjado en esta colección verde. Antihumedad que va a suavizar el pelo. Que nos van a aportar brillo. Que van a hidratar el cabello. Antiquiebre y antipuntas abiertas. Pero lo mejor de todo. Y que todas las cremas para peinar 10 en 1 de Garnier nos ofrecen. Es que ahora son protectores térmicos. Así que como lo veían. Esto es una crema sin encualle. Crema para peinar un protector térmico increíble. Y también se me olvidaba comentarles que también cuentan con filtro solar. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Lo que sí y no sé por qué. Estas cremas no son tan populares como deberían de serlo. Porque funcionan de maravilla. Son súper accesibles. Las fragancias son deliciosas. Funcionan genial. Las texturas también son muy bonitas. Y de cremas para peinar. Estas son mis favoritas. Siguiente crema. Yo les tengo que hablar, por supuesto, de esta crema para peinar de Marc Anthony. La que contiene coco y manteca de carité nutritiva. Que es una delicia. Y no sé por qué este producto no es tan valorado, no es tan popular como pues debería. Porque es un producto genial. Esta crema es realmente un producto súper hidratante, súper suavizante, súper nutritivo. Ya que la crema está principalmente enriquecida con aceite de coco y manteca de carité. Y también ver a este producto como un tratamiento, una crema sin enjuague. Pues está padrísimo porque la crema también está enriquecida con biotina. Entonces, como una crema para peinar que cuida tu cabello, pero además te estiliza los rizos increíble. De verdad que esta crema, desde que yo la descubrí, no la suelto. Y de verdad que si no la han probado, tienen que hacerlo porque yo sé que les va a gustar mucho. Ahora, vamos a pasar con dos cremas. Les voy a dar un extra en este video. No vamos a hablar solamente de cinco cremas, sino de seis. Si ustedes siguen el método para rizos, obviamente les voy a dar algunas opciones que también pues yo soy fan. Porque si bien yo no sigo el método para rizos, pero definitivamente, como les comento, yo no estoy peleada con los productos limpios. Hay marcas, productos que me encantan. Y ahorita les voy a enseñar las cremas para peinar, de las cuales yo soy fan. Sin duda, mi crema para peinar favorita, apta para el método para rizos o un producto limpio, es esta. De la marca Creme of Nature. Y pues es una crema tipo pudín. Esta crema es una verdadera locura porque en un principio a lo mejor la textura puede dar un poquito de miedo. Porque esto es como una crema corporal súper, súper concentrada, pesadita. Pero por lo que a mí me encantan estas cremas es porque sí, son cremas, cremas para peinar. Ricas en aceites, pero no sé cómo le hagan. Pero esto no te deja el cabello extremadamente grasoso. Yo sinceramente amo todo de esta crema. Me encanta que sean productos limpios. Me parece que para el cabello rizado son productos súper hidratantes, súper nutritivos. Y esta crema también me gusta mucho porque para mí es un todo en uno. Ya que me aporta hidratación, fijación y nutrición. Así que sí, esta crema para peinar desde que la descubrí también ha sido mi total favorita. Y yo la amo. Así que definitivamente si yo siguiera el método para rizos, de principio a fin, esta crema sería mi total favorita. Porque sí, funciona súper bien. Y es una locura. Y mi segunda crema favorita, limpia, apta para el método para rizos es la Herbal Essences de la nueva colección Nutri Hidrata con aceite de pequi y aguacate. La rizos hidratados, definición natural. Herbal Essences de las colecciones Bio Renew, esta crema es apta para el método para rizos. Es un producto limpio y me encanta porque tiene un montón de certificados. Número uno, la crema es padrísima porque su fórmula es vegana. Contiene 98% ingredientes de origen natural. No contiene sal, sulfato, siliconas, parabenos. Y cuenta con la certificación PETA de que es libre de crueldad animal y también la certificación de sus ingredientes. Así que con este producto puedes estar 100% segura que los ingredientes son reales y los tienes en esta botellita. En lo personal esta crema me encanta principalmente porque tiene una fragancia deliciosa. Me encanta que esta crema esté enriquecida con el pequi brasileño ya que también me da como esta sensación de que me estoy poniendo un producto o más bien un ingrediente muy exótico. Y eso está padre porque siento que cuando ya utilizamos cremas un poquito más específicas, digamos en este caso siendo un producto más limpio o apto para el método curly, en mi opinión esto es lo que necesitamos cuando estamos buscando un producto más específico. Que esté certificado, que tenga ingredientes padrísimos, diferentes, que huele delicioso y funcione genial. Así que sí, esta crema para peinar también es una de mis super favoritas. Y con esto gente bonita damos fin con el video del día de hoy. Mil gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Adiós.